Realmente, primero considerar al sector Santa Rosa y al sector La Esmeraldita como parte de nuestros proyectos para el mantenimiento vial. Esto gracias a la gestión de la concejala Silvana Lara, con quien coordinamos la zona de planificación 5 especial en el tema de mantenimiento vial. Segundo, ubicamos un equipo caminero solamente para el Cantón La Concordia, es una motoniveladora, un rodillo y una volqueta. A veces tenemos dos volquetas de acuerdo a lo que tengamos disponibilidad y de esta manera hemos logrado atender las tres parroquias rurales de allá y la zona de planificación 5. Son cuatro sectores importantes que se desarrolla un cronograma junto a los dirigentes de cada sector, junto a los presidentes de las parroquias rurales y coordinamos el trabajo. También tenemos una oficina permanente, hemos tenido por casi tres años ya la oficina dentro de las instalaciones de la municipalidad, gracias al apoyo del alcalde para obtener esta oficina allí. Pero la coordinación permanente y la comunicación nos ha permitido considerar un kilómetro, tres kilómetros de asfalto en el sector El Guaval de la parroquia Monterrey, que se va a ejecutar, que ya está dentro de nuestra planificación y está en proceso de la adjudicación también. Adicional a ello, ya se adjudicó esta semana el proyecto de asfalto desde la vía Quinindé hasta la Taravita para ir a Flor del Valle, un sector turístico hermoso del Cantón La Concordia. Este es un trabajo en coordinación con la comunidad. Realmente, La Concordia es un segundo cantón que tenemos y tenemos que darle la importancia que amerita. Y ahora, a través de nuestros líderes y dirigentes, pues hemos atendido a veces también sectores urbanos con material de mina para poderles otorgar la ayuda necesaria que ellos requieren para tener una vialidad en buenas condiciones. Y de esta manera también tenemos algunos pedidos viales de la Villegas, de Plan Piloto y de Monterrey, que están siendo considerados a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos porque queremos darle más obras a nuestro hermoso sector rural de La Concordia. Hemos inaugurado alcantarillas, hemos inaugurado puentes Badén, hemos inaugurado puentes Colgantes también en este maravilloso sector de La Concordia y decirles que vamos a continuar, vamos a seguir ejecutando esa planificación de obras que se avecinan para ustedes con mucho cariño.